... ... Queremos siempre estar en la mente del consumidor. Hoy vendía Citizen es el reloj más heredado y esto es porque habla de un compromiso con la calidad que va más allá de lo que espera la gente recibir por su dinero. La pasión por lo que se hace. Si uno le gusta lo que hace, siempre vas a tratar de hacerlo mejor. Por lo mismo nos acercamos a medios de comunicación que nos puedan ayudar en este esfuerzo. Buscas que lleguen a tu audiencia, a tu target. Encontré en Reforma un referente, un medio que tiene compromiso ético y moral de decir las cosas, lo que realmente está sucediendo. Verdaderamente tienen el tipo de mercado que yo estoy buscando como mercadólogo. Iniciamos básicamente por oferteo y por temporalidad. Ya de padres, madres, la NFL. Al final de cuentas, con todo y con nuestro canal, son los grandes distribuidores. Queremos siempre estar cerca, ayudados por Reforma. Podemos estar ahí, en la preferencia y en el gusto de la gente. Y que se siga atesorando y guardando con los recuerdos de los momentos pasados todos nuestros relojes.